¿Cómo les va? Vamos a comenzar a desarrollar el cambio lingüístico como problema y como fenómeno de formación de la lengua española. Estamos en la historia de la lengua española, ¿sí? Así que vamos a comenzar en el punto en que dejamos en el último video de la clase, digamos, antes de las vacaciones. ¿Cómo les va? Vamos a ver primero los mecanismos de cambio, ¿sí? Hay mayores y menores. Los mecanismos mayores son los cambios de sonido, los préstamos y la analogía. Son todos muy sencillos, pero requieren cierta paciencia. El cambio de sonido se produce paulatinamente. Hay sonidos que por alguna razón son menos audibles o son más difíciles de pronunciar para determinadas comunidades. Esa dificultad, por ejemplo, las S nuestras, ¿sí? La M que tiene menos sonoridad. La R para mucha gente que tiene problemas de tensión muscular en la zona de los maxilares. Bueno, hay toda una descripción que explica por qué algunas lenguas prefieren consonantes anteriores, es decir, labiales o apico-dentales, y otras lenguas prefieren sonidos guturales. Bueno, el latín, mensam, ¿sí? Se supone que, esto tómenlo provisoriamente y ya vamos a desarrollarlo más. El latín, que es una de las grandes lenguas que influyó en la formación del español, se supone que provenía, el latín tenía casos, es decir, según la función sintática de la palabra, de cada palabra, había una desinencia o una terminación diferente. Más o menos como los verbos, pero los verbos tienen que ver con el tiempo, la variación de los verbos tiene que ver con el tiempo, pasado, pretérito, futuro, etc. O con el modo indicativo, condicional, subjuntivo, imperativo. Es el mismo verbo, por ejemplo, temo, temeré, temería, teme, o temamos, temiera, etc. Esas distintas desinencias, esas distintas terminaciones, no cambian la palabra. Son morfemas que se agregan a la raíz del verbo y que le dan lo que se llama el matiz de la conjugación. Bueno, lo mismo pasaba en latín con el sustantivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pasa en español con el presente. La palabra yo es para el sujeto, yo soy profesor, pero la palabra me significa lo mismo, solo que en distintas funciones sintácticas de la oración. Por ejemplo, no digo, Juan yo compró un libro, dice, Juan me compró un libro. Mi perro yo quiere, no, no, mi perro me quiere. Si ese me sería el caso acusativo, porque sería el objeto directo del verbo, en este caso, querer o amar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, también hay otro caso, que es el caso genitivo. No digo de yo, este celular es de yo, no, digo este celular es de mí, ¿sí? Ese de mí puede usar el posesivo también, pero el posesivo ya es otro pronombre. No es la palabra yo, sino que es otra palabra, digamos, ¿sí? En cambio, de mí, delante de mí, significa delante de yo, pero nadie dice delante de yo. ¿Por qué? Porque está en el caso genitivo. Bueno, mensam es el caso acusativo de la palabra mensa, que en latín es mesa. Pero fíjense que las nasales, que tienen menos sonoridad, se pierden en la evolución del latín al español. Bueno, hay una diferencia de cantidad de la A del nominativo. El nominativo es el caso que se usa para el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, mesa limpia se dice mensa pulcra, est, se dice en latín. Pero el ablativo es el caso que se usa para el complemento circunstancial. Por ejemplo, si yo quiero decir que estamos sentados a la mesa, también digo mensa. Pero en latín, en lugar de cambiar el acento, cambia la cantidad, es decir, la longitud de la vocal. En el caso del nominativo es breve y en el caso del ablativo es más larga. Nuestro oído eso lo ha perdido, ¿sí? Por eso es que se piensa que las palabras del latín al español pasaron por el caso acusativo. Y no por el nominativo ni por el ablativo. Yo sé que esto es medio complicado, pero lo vamos a ir viendo de a poco, no se preocupen. Esto acarrea, digamos, este cambio, es un cambio mayor, o un mecanismo mayor de cambio, acarrea un cambio en la configuración de las palabras. Es decir, un cambio de inventario. Se reorganiza todo el sistema léxico. Un mecanismo de cambio muy importante es el préstamo. Y ahí tenemos tres posibilidades de préstamo. El sustrato, el superestrato y el astrato. Veámoslo rápidamente. Hay una lengua conquistada que influye sobre la lengua de conquista. Por ejemplo, la palabra manteca, que casi no existe en otros idiomas, en otras lenguas romances, como por ejemplo, el francés, o el portugués, o el italiano. La palabra manteca es una palabra de origen vasco. ¿Pero por qué? Porque el vasco era una lengua conquistada respecto del latín, que fue la lengua conquistadora. El superestrato. Bueno, la lengua del dominio influye sobre las lenguas dominadas. Por ejemplo, el latín incluyó solo las lenguas prerromanas, como por ejemplo, bueno, el gálico, el vasco, etc. No tengo un ejemplo específico para esto, pero tampoco tiene mucha importancia. Lo importante es que se mantiene una lengua conquistada, pero toma... Podríamos poner un ejemplo en el español del Río de la Plata. Nadie dice disco compacto, todo el mundo dice CD, que es un préstamo de la lengua de conquista. Nadie dice, no sé cómo decir pullover, lo decimos en inglés. Este es el dominio o la influencia de la lengua dominante sobre la lengua dominada. Y después está el astrato, es la influencia y contaminación entre lenguas vecinas. Por ejemplo, el guaraní y el español, que da variedades de español vecinas, como el español chileno y el español argentino en la zona de Mendoza. Pero también puede ser, por ejemplo, en Paraguay, mucha gente utiliza... ¿Nosotros qué comemos? ¿Bizcocho o chipá? Bueno, nosotros le ponemos chipá a una masa especial que tiene, bueno, no sé, mandioca o algo así. Pero en guaraní, todo lo que sea bizcocho se dice chipá. Incluso me llamó mucho la atención cuando estuve hace muchos años en Formosa, que decían chipacuerito, lo que nosotros llamamos torta frita. Es muy interesante esto que tiene que ver con la geolexicografía, es decir, con la distribución geográfica de los lexemas o de las palabras. Otro préstamo es el contacto, consecuencias del contacto entre lenguas. Por ejemplo, el bilingüismo o el bidialectalismo. Es decir, las lenguas en contacto pueden tener funciones alternativas, una social y laboral, la otra familiar. Esto se da mucho en la India, por ejemplo, donde la gente mantiene el habla de su familia, de su región, pero fundamentalmente utilizan el inglés como lengua para el trabajo, para el estudio, etc. En la Argentina hubo bilingüismo, o sea, casi no lo tenemos, a comienzos de 1880. ¿Qué pasaba? En ese caso, la fuerte inmigración, gente que venía de Siria, gente que venía del Líbano, bueno, de Italia, de Alemania, de Polonia, etc., se erradicaba en lugares como los conventillos, es decir, casas de inclinato, donde no había distanciamiento social posible, se compartían los baños, incluso se compartían los servicios sanitarios para lavar la ropa, etc., y el patio, un lugar común para que los chicos jueguen. Y así se fue desarrollando, sin demasiado estudios, por parte de las academias, el español del Río de la Plata. Nosotros, a más de 100 años de esa época, ya no tenemos ninguna noción de eso, porque incluso nuestros padres, mis padres, que nacieron hace 100 años, ya nacieron con este fenómeno lingüístico incorporado. ¿Cómo se incorporan los préstamos? A nivel fonético, por ejemplo, se altera la pronunciación sin introducir un nuevo fonema. Es el caso de la gente que aprende el idioma nuevo, digamos, y que lentamente van, digamos, contaminando. No es la palabra contaminación, pero van influyendo en la pronunciación. Si ustedes se fijan, no pronuncio igual yo con mis 60 y pico que los chicos de 18 o de 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han introducido cambios fonéticos muy importantes. También a nivel fonológico, el caso más típico del español del Río de la Plata es el préstamo del sonido del yo, ¿sí? Hay un yo y un yo. A mí el yo nunca me salió, pero esto era más influencia del francés, que sobre las clases medias altas, las clases acomodadas, tuvo mucha influencia. Si alguna vez oyen una conferencia de Borges, van a ver que Borges dice yo, no yo. Lo hago muy exagerado porque tampoco me sale, ¿sí? Con el tiempo y la influencia del español que se usa mucho en el doblaje de películas y de dibujitos animados, con el tiempo vamos a aprender a hablar un español neutro, como se llama ahora, y probablemente ya no se diga ya, sino que se diga ya, ¿sí? Tortilla y todas esas cosas que dicen, digamos, en el resto de América Latina, salvo en Uruguay, Argentina y parte de Paraguay. Ni siquiera en Bolivia ni en Chile se habla como se habla del Río de la Plata, con este sonido ya. Bueno, ¿qué pasa en el nivel gramatical? Es el préstamo más frecuente porque se adapta la lengua escrita y oral se intercambian sus respectivas influencias. Sería un caso de astrato, pero no de lenguas, sino de registros, registro escrito o registro oral. Bueno, no hay una teoría o una posición determinante sobre qué es lo que desestabiliza más, si la lengua escrita a la oral o la oral a la escrita. Se acepta que es cuanto más importante sea la función de un morfema, por ejemplo el plural, por ejemplo la diferencia entre los géneros masculino y femenino. Bueno, estamos viviendo una etapa de mucha debate, si tenemos tiempo vamos a desarrollar toda una unidad sobre la discusión del género, del género morfológico masculino y femenino, y el uso, digamos, gloto político de la diferencia de los géneros, esto de chiques, etc. Con lo que yo estoy de acuerdo, porque no se puede estar en desacuerdo con cambios lingüísticos impulsados por la gente. Lo que no se sabe es si después va a terminar siendo aceptado. Pero por ahora la gente se resiste, porque ha sido muy fuerte, muy frecuente, el uso de la distinción entre masculino y femenino, especialmente en los adjetivos o en los genéricos. Hola chicos, los alumnos han estudiado, los estudiantes, los presidentes, pero hemos tenido presidentes y presidentas. Bueno, es todo un tema, muy complicado. Los que más sufren interferencias en el nivel gramatical son los términos que tienen carga afectiva, como por ejemplo los insultos, el léxico familiar, el habla lineada, y por ejemplo, baby, no, 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 etc. ¿Por qué? Porque justamente a nivel gramatical es cuando se introducen léxicos de moda. El caso de baby, en algún momento, hace muchos años, a cualquier varón se le decía, o a cualquier mujer se le decía flaco o flaca. ¿Sí? Se toma gordo como un insulto y flaco como sinónimo de pibe. Eran tres flacos, eran tres pibes. Pibes está desapareciendo. Fíjense cómo va cambiando según, o van desapareciendo, los bodismos lingüísticos. Tenemos otro caso, que es el abandono de distinciones obligatorias de la lengua por influjo de otra lengua que no los contempla en su sistema. Por ejemplo, en Texas, hablantes del alemán, por influjo del inglés, que es la lengua, digamos, dominante en Texas, el inglés no tiene casos como tenía el latín, y el alemán sí tiene. Entonces, en lugar de cuatro, solo tienen tres. No distinguen entre dativo y acusativo y nominativo. Es un caso típico de la influencia. El inglés sobre el alemán en una región especial. En la frontera de México con los Estados Unidos, los verbos ingleses adoptan la conjugación española. Por ejemplo, check o park significan respectivamente chequear y apartar. ¿Sí? O sea, es una influencia que, como vemos, tiene que ver con las distinciones obligatorias de una lengua que desaparecen porque en la otra no lo son. Por ejemplo, en español nosotros decimos cassette, CD, speaker, etcétera, manteniendo o incorporando, mejor dicho, por un lado, préstamos de otra lengua, pero manteniendo ciertas reglas de formación de palabras del español. Por ejemplo, matear. ¿Sí? Los españoles no conocían el mate y por lo tanto nos decían matear. Nosotros decimos matear. Cuando decían cebar no se referían a lo que nosotros conocemos como cebar el mate. ¿Sí? Era otra cosa. Era justamente bueno, completar, estimular, eso era cebar. Vamos al nivel semántico. ¿Qué significa el nivel semántico? Significa cambios en el significado de las palabras. Introducción directa de términos sin cambios. Por ejemplo, shorts por los pantalones, chef del francés, jefe, pero quiere decir el jefe de cocina, pizza, un tipo de preparación de alimentos que no se conocía en España. Shampoo, un tipo de producto, un producto de tocador que no se usaba digamos hace 80, 100 años o más o menos. Sandwich, un tipo de alimentación lo mismo que la pizza. ¿Ustedes saben cuál es el origen de la palabra sandwich? Bueno, un jugador de póker para no abandonar el juego inventó un sistema que no ensuciara un sistema de comer, de comida que no implicara el uso de platos ni de cubiertos y que no ensuciara las manos para que no se estropearan los naipes. Y el sandwich consistió en poner entre dos panes limpios todo tipo de alimentos, algunos semilíquidos, otros grasosos, bueno, el sandwich, ¿no? Después el invento de poner solo verduras o de poner verduras y alguna carne, etc. Bueno, chalet, restaurant, chantilly, etc. Chantilly era el apellido de un chef francés que se le ocurrió juntar grasa, o mejor dicho, leche con grasa, con gordura, con nata, por eso en francés, en español, se dice nata a la leche, a la crema, ¿sí? y a la crema chantilly es la crema montada o fuete batida, muy interesante. La lexicografía histórica es una de las cosas más interesantes que tiene el estudio de las lenguas, porque se aprende no solo palabras, sino también mucho del significado que se ha cambiado a lo largo del tiempo. Vamos a hacer un ejercicio sobre etimología como hicimos los otros ejercicios sobre los aforismos y las locuciones, etc. Pero esto va a ser dentro de un par de semanas. Por ahora descanse, ¿sí? Tenemos mucho encierro, muchas horas de frustración con esta cuestión que nos de la pandemia. introducción directa. Segundo, refuerzo, agregarle al elemento lexical un término aclaratorio de la lengua recipiente. Por ejemplo, en inglés se dice pizza pie, que quiere decir tarta de pizza, como lemon pie, ¿no es cierto? Que quiere decir tarta de limón. Porque si no, no se entiende qué tipo de comida es. Por eso se le agrega un refuerzo lexical. La extensión. La palabra en español no penetra, pero sí su significado. En los hablantes de español de Estados Unidos, librería, ¿sí? Library, no quiere decir librería, que sería book shop, la librería. Library es la biblioteca. Carro, en español, tiene que ver con car, no con el carro del lechero, con el carro tirado a caballo, ¿sí? Palabras compuestas que penetran en la lengua. Por ejemplo, a través de introducción directa no analizada, como fútbol o béisbol o bulldog, ¿sí? Es decir, palabras que son lexicalizadas en la lengua recipiente. Por eso nosotros no pensamos en balompié, pensamos en fútbol. Balompié es la traducción directa de la palabra. Traducción o calco en francés, ¿no es cierto? Por ejemplo, Grotto et ciel en francés, Skype, Skype, no me acuerdo cómo se dice, Skype, Creper, Skype Creper quiere decir rascacielos también. Es una traducción directa. Malfati que son los fideos mal hechos. Ahí está Skype Creper. Kindergarten jardín de infantes, ¿sí? Fútbol balón balón pie, básquetbol balón sexto. Híbridos una mitad se traduce la otra queda igual. Centro forward y se dice centro forward, ¿sí? Centro forward es la mala pronunciación pero es el que está en el centro y va adelante. Sería en inglés. Y el el fullback es el que está atrás de todo. ¿Sí? Completamente atrás. Fullback. Ya no se usan esas palabras en inglés ni en español. pero no por las palabras sino porque la organización táctica del equipo ha cambiado. Entonces se habla directamente del número que hiciera el jugador. Un falso 9, un falso 10, etc. Situaciones o motivos que favorecen las interferencias lexicales. Por ejemplo, se aparecen nuevos objetos. Por ejemplo, aparece el maíz. Entonces este sería un préstamo indígena. Este sería un préstamo de sustrato. Se introduce en la lengua dominante términos que son de la lengua dominante. ¿Por qué? Porque la lengua dominante por los tiempos. Pasó de maíz, chocolate, tomate, etc. motivos lingüísticos. Por ejemplo, el eufemismo tomado de los extranjeros para disciplinar a partes del cuerpo o elementos taúl. Por ejemplo, la palabra corpiño significa soutien. Peyote significa bache. Patti también. Poulotte en francés suena mal también en español. Bueno, y se trata de reforzar elementos expresivos de la lengua. Por ejemplo, los insultos y algunas palabras cariñosas como facha, etc. Facking, Facking. Corresponde a esta parte de la grabación corresponde a la anterior. Vamos a ver algunas interferencias. Hay interferencias del orden de las palabras. Por ejemplo, pacífico clave. O sea, poner el adjetivo antes del sustantivo. No es muy frecuente, pero hay algunas en nuestra habla de todos los días. Casi siempre usamos nosotros el adjetivo pospuesto al sustantivo. Los angloparlantes los angloparlantes utilizan al revés. El sustantivo pospuesto al adjetivo. Interferencia de la concordancia. Esto es caso muy típico del inglés. ¿Por qué? Porque el inglés no hace una distinción de géneros. Los adjetivos no concuerdan con el sustantivo porque para ellos no hay género. Ellos dicen black cat y no se sabe si es un gato o una gata, etc. Pero si fuera una gata que se dice pussy se dice black pussy y si es un gato que se dice kitty un gato macho kitty un gatito digamos se dice black kitty. En cambio para nosotros si es una señorita decimos que simpática. Ahora puede ser que haya una interferencia y los extranjeros especialmente utilicen lo que se llama el término no marcado. El término no marcado es el más frecuente y el más frecuente casi siempre es el masculino. Por eso es que decimos queridos alumnos aunque tenemos más alumnas que alumnos. Bueno todo esto es tema de discusión para el mes de octubre si tenemos tiempo. Calcos de función con morfemas equivalentes. El morfema puede ser equivalente por la forma por ejemplo el vallense pero ¿sí? Estoy casada pero esa es similanza del italiano. ¿Por qué? Porque aquí se usa como refuerzo de la frase por la función. Se trata de un modismo lingüístico. Por ejemplo bajo la dirección del profesor tal. En realidad este trabajo se hizo con tal no bajo la dirección o se hizo con la dirección del profesor tal no bajo la dirección. Es el caso de morfema equivalente. Abandono de distinciones de la lengua por influjo de otra que no los contempla en su sistema. Esto ya lo habíamos visto recién. Son otras interferencias gramaticales con los mismos versiones. Vamos a la analogía lo más fácil. Los cambios se dan en las formas de baja frecuencia que aparecen poco por ejemplo el verbo ser y el verbo haber no tienen grandes cambios porque aparecen mucho en la frase pero decir no tanto y por eso hay gente que dice en lugar de dicho he dicho he decido y hay como una alternancia que todavía no está clara entre lo he imprimido o lo he impreso. Bueno acá tenemos un caso de analogía digamos en conflicto como debería decirse lo he impreso pero por analogía así como decimos he partido un queso digo he imprimido un documento no se dice he impreso se dice la norma antiguamente imponía la obligación a los hablantes cultos o escolarizados a decir he impreso ahora podemos decir cualquier cosa total no pasa nada ¿por qué? porque está en conflicto el asunto las formas que tienen baja frecuencia cambian más rápidamente por analogía las de alta frecuencia se regularizan menos es el caso como dijimos del verbo ser y el verbo haber cuanto más alta es la frecuencia de uso menor posibilidad de interferencia o analogía va a haber el caso típico de la analogía es la regresión que se observa en los diminutivos como ven los diminutivos que son términos más bien afectivos no están tan escolarizados no están tan sometidos a la presión de la lengua escrita y por eso es que se verifican con más frecuencia consiste en indicar la existencia de un término base o la existencia de una raíz en términos que poseen la desinencia hito hita por ejemplo apetito hay gente que dice no tengo apeto porque le suena mal si el uso de diminutivo le suena familiar no culto no escolarizado por ejemplo a margarita se dice márgara pero es justamente una reducción operada una regresión operada desde el lenguaje culto o escolarizado para no caer en un lenguaje familiar tenemos tres casos más el de falso corte contaminación y serialización el de falso corte consiste en producir un corte en mitad de una palabra o en unir un término con otro por ejemplo un artículo con un sustantivo en lugar de decir el iguazú se dice liguazú una preposición más un sustantivo en cambio que se escribe todo junto o a través que se escribe todo junto cuando en realidad va separado lo mismo que en cambio el ovillo lo ovillo contaminación se produce cuando una palabra se modifica por su permanente asociación o contraste con otro crisis con crisis análisis y entonces se dice análisis ¿si? o sea crisis termina en cis y análisis termina en lis se le saca el isis y la serialización los términos forman parte de una serie y se regularizan por asociación lunes en realidad es el día de la luna martes es el día del martes de martes miércoles es el día de mercurio y así sucesivamente tres casos más de analogía la metátesis cuando una consonante cambia de lugar se dice dentífrico pero como dice mucha gente dentrífico como se dice humadera pero como dice mucha gente humareda se dan cuenta la metátesis gabriel bueno hay gente que dice graviel yo no los conozco se altera el orden de los sonidos en la palabra es fenómeno frecuente como lapsus lingue es decir como una falla en la pronunciación aplología consiste en suprimir una sílaba que es similar fonéticamente a una sílaba continua se gi junto se dice se junto muy raro nitritus nitritus y se dice nutris y finalmente tenemos el metanálisis hace referencia al sentido literal y analítico de los términos consiste en el reemplazo o sustitución de una forma antigua por otra con más sentido libro y biblioteca la biblioteca ve rojo hice rojo ¿sí? porque tiene más que ver con cerrar y destornillarse de risa que es como se debe decir pero mucha gente lo asocia con destornillarse de risa el hipercultismo están aislado hay gente que no quiere hablar como vamos a comer un asado entonces dice asado se llama callado bueno callado se llama están aislado están aislado se apoya en el deseo de corrección hipercorrección también se llama o hipercultismo consiste en realizar una ultra corrección de la lengua y producir intervenciones afectadas por el deseo de corrección y purismo del idioma que espero no contagiárselos y que ustedes no se lo contagien a los alumnos recordemos siempre que hablamos la lengua que queremos no la que nos impone bueno nos vemos dentro de siete días ¿sí? muchas gracias cualquier cosa me escriben si no les sirven los videos avísenme y voy a tratar de ser más prolijo en la elaboración de estas clases asincrónicas virtuales les dejo todo mi cariño y un fuerte abrazo ¡Gracias! Gracias por ver el video